Y la bandera en alto, informativa, vuelve a estar en movimiento. Finalmente abren las compuertas y están en carrera. Salió última tercera nieta. Mientras tanto, en los primeros 125 metros, aguja azul. Un cuerpo al frente, Madiba M para el segundo lugar, a medio cuerpo. My Favorite Music al tercero, a uno en el cuarto, informativa a uno. En el quinto luchan, Cortesana y adentro, Deltona Queen. Cuando van al poste de los 900 metros, se establece la lucha adentro. Informativa, afuera, My Favorite Music con aguja azul. Dos cuerpos más atrás, cuarta, Madiba M a medio. En el quinto lugar, Cortesana, a uno en el sexto. Se coloca por fuera de todas, tercera nieta. Pasan los seis, van a los 500 metros finales, aguja azul. Pescuezo en la delantera, My Favorite Music al segundo lugar. A medio cuerpo, trata de acercarse afuera en el tercero, Madiba M. Entrando en la recta final, aguja azul. Tres cuartos de cuerpos en la delantera, My Favorite Music. Vuelve a la carga adentro en el segundo lugar. A tres cuerpos, Madiba M ya no avanza en el tercero. Aquí en los 150 metros finales, aguja azul, un cuerpo al frente. My Favorite Music ya se rindió en el segundo lugar. Aguja azul, se despega con tres cuerpos. Madiba M vuelve para el segundo, pero aguja azul ganó por casi dos cuerpos y medio. El segundo de Madiba M, el tercero de My Favorite Music. Cuarto quedó del Tona Queen. El resto atrás con informativa última. Mesutido del Tona Queen.